Con un buen alcalde en mi ciudad Este sábado 17 de octubre en el Parque Central de Acacías Gran cierre de campaña del partido Alianza Verde y su candidato oficial Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez Orlando Gutiérrez, Orlando Gutiérrez, él es nuestro alcalde La caravana comienza en el Centro de Salud de la Independencia A partir de la una de la tarde Ven y comparte con nosotros de talento local acacireño y artistas invitados Te estás perdiendo de un amor, tan diferente y tan total Que está dispuesto a perdonar todo el pasado Lina belleza, tú eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada poqueta Scarlett Linares Si has creído tú que yo lo valgo Si tengo el corazón en carne viva Luis Silva ¿Cómo no voy a decir que me voy a estar? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado te voy a estar? Y la gente de Omar Gélez Entre todos recuperemos a Casillas Cierre de campaña Alianza Verde Acompáñanos para vivir bien Ay no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte realmente No puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo decirte mentiras Realmente no puedo engañarte mi vida